¿Qué tal Tucumán? Muy buenas tardes, anticipamos algunos de los títulos que vamos a desarrollar en nuestra segunda edición a partir de las 20. La denuncia de un empresario quien asegura que pese a tener el aval judicial no puede todavía trabajar en su industria. Una empacadora de limones que amplió su industria para producir aceite y esencia de limón no puede abrir sus puertas. Su propietario denuncia que la municipalidad de Lules se lo impide a pesar que desde el 2006 la Corte Suprema de Justicia de la provincia votó por unanimidad su apertura. El Museo Histórico Doctor Miguel Lillo y su tiempo vamos a presentar lo que fue la inauguración en el microcine de la Fundación Lillo porque se propone un recorrido por una de las etapas más fascinantes del Tucumán del siglo XIX, un acto de apertura que tuvo la presencia de funcionarios provinciales. Y como siempre con estos y otros temas los esperamos a partir de las 20. Muchas gracias y buenas tardes para todos.